Enchufate, se larga el desafío ECO de autos eléctricos en el Autódromo Provincia de La Pampa. 12 y 13 de septiembre, te esperamos para compartir una carrera por el bienestar. 120 prototipos armados por escuelas técnicas de todo el país. Conocé paso a paso de qué se trata un proyecto que educa y emociona. Esta carrera también la corres vos. Anotate, Autódromo Provincia de La Pampa. Gobierno de La Pampa. Compromiso de gestión.